Yo empecé a entrenar artes marciales mixtas porque siempre he sido una persona muy activa y cuando empecé a hacer boxeo y jiu-jitsu me apasionó, toda mi familia me apoyaba, entonces lo empecé como un hobby, no fue como algo muy profesional. Logré llegar a una academia muy buena, Muay Thai Medellín. Sabina Maso es un orgullo para la academia como tal, ella empezó su proceso desde cero con nosotros, con 15 años. Empecé a entrenar, entrenar, hasta que hice mi debut y ya saltar como al profesionalismo. De las pocas mujeres en el mundo en debutar profesional siendo menor de edad. La verdad no me arrepiento de haberme metido en este deporte porque uno nunca para como de aprender. Mi profesor de Colombia, David González, entrenó en Brasil con el maestro Rafael Cordeiro, el cual es el dueño de 15MMI, que es mi academia de Los Ángeles. En el proceso hemos tenido otros profesores que nos han aportado, como Kim y Kevin Cuervo de Vendetta, también ha estado Guilherme Almeida de Brasil. Estoy aprendiendo, estoy tratando de crecer mi nivel hasta llegar a UFC, que es mi proyección a futuro. Pues nosotros confiamos profundamente en que eso es así y lo más importante es que ella, desde el día uno, ella se siente campeona mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!